Inquietos se encuentran moradores de la Mesopotamia tras la alerta declarada por la provincia de San Juan ante la entrada del huracán Matius. Porque nosotros estamos en un cuidado que estamos medio asustados con este ciclón que viene ahora, pero tenemos la palabra en Dios primero, que Dios lo va a retirar hasta que él pueda resolver el problema con su gente. Oh, prácticamente estamos temerosos porque todos los años estamos temblando, prácticamente porque la aleluya del ciclón es acabar con todos nosotros y todos los años nos están sacando de aquí. Según dijo el presidente de la Junta de Vecinos del Sector, Leo Rosó, y otros comunitarios, por un lado están alegres y por otro en incertidumbre. Nosotros aquí en el sector nos sentimos atemorizados porque tú sabes que estos fenómenos no tienen ruta específica, ellos vienen en una ruta y al momento se cambia porque son fenómenos de la naturaleza y solo la naturaleza es que lo determina. Y el señor entonces nos... Ahora que nos viene el ciclón, que nosotros, bueno, no tendríamos para donde coger de ahí, si no nos sacan de ahí. Es lo que nos van a sacar porque es que están trabajando, pero hay que esperar a que trabajen, ¿verdad? Pero nosotros mientras tanto queremos que nos limpien esa hueca. Que este proyecto estaba previsto para entregarse ahora en diciembre, el año que entra, con Dios delante, antes de salir la temporada ciclónica. Nosotros podamos salir de aquí, no estemos aquí viviendo en esta incertidumbre que vivimos día a día y que ya más personas no nos mueran por esta situación. Explicaron que ellos se deben a que construyen más de 600 apartamentos para el traslado del sector, pero que según Ingeniero están paralizados la obra por falta de recursos. Sin embargo, recientemente la diputada Lucía Medina dijo que de 37 contratistas solo hay atraso con 5 de ellos. Ahora tenemos una esperanza, miren la esperanza, y la esperanza se está cayendo, ¿por qué? Porque supuestamente los ingenieros no están pagando las publicaciones y ellos tienen un drama ahí que si no hay dinero, no hay publicación, no hay edificio, ni hay casa para nosotros. La única suerte que nosotros tenemos es que tenemos un buen presidente. Todo, todo, todo lo que sea medida preventiva le estamos tomando en cuenta. Todo lo que sea medida preventiva, principalmente donde los sectores que son vulnerables a inundaciones y a deslizamientos de tierra. Mesopotamia es uno de estos sectores, sigue siendo uno de los... Sí, Mesopotamia adentro de lo que es renglón de vulnerabilidad, pero sabemos bien que Mesopotamia es relacionada con lo que es la presa. La presa hasta ahora mismo, todo el mundo sabe, tiene capacidad para soportar una gran cantidad de lluvia, pero tenemos que tomar en cuenta aquellos ríos que dan fuera de lo que es el embarse de la presa y estamos tomando todas las medidas para cualquier situación que se pueda presentar. Hasta el momento no se han registrado lluvias en esta zona, pero las autoridades se mantienen en alerta para tomar medidas si es necesario, según dijo la directora de la Defensa Civil, Sandra Matos. Ángel del Carmen, entérate más punto net.